¿Cómo voy de porcentaje? 70, queda un 10%. Son 5 cofres esto. 5 cofres mal contados. Y ya tenemos esto hecho. Contigo es con quien quería hablar. Esta era de los jardines. Cuando completas todos los estanques, hablas con esta. Están aquí, si hemos sido agradecidos. Estaba aquí la de la Sorush. La Sefana, perdón. Sefana. Sefana, cálmate. Hemos acabado con el persagio. Salvado todos los estanques florales de la corrupción oscura. Cuando completas los 3 estanques que hay aquí, tienes que venir aquí a Sefana. Descubre. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Utilizando las palabras... Fua, no es contar un cuento. Fua, no es contar un cuento. Mascotas. Mascotas. Unos regalos de agradecimiento. Seguramente será un logro esto, ¿no? Mascotas. 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 ¡Suscríbete! Gracias. A ti las flores. ¿Ves? Logro. Logro seguramente de maravillas del mundo oculto. Efectivamente. Un mar ubérrimo. Todos los estanques solares del pliego de Burkasha han recuperado su vitalidad. Vale, básicamente es hacer los tres estanques. Y ya está. Y encontrar al bicho este. Hablar con él. Y ya tenemos el logro este.